Dedicando cariño a toda la banda que nos hace de favor de acompañarnos Vamos a trabajar un estreno, se llama La Cumbia, La Cumbia de los Estados Chula, rola Tema nuevo Disco, estreno Esto suena bonito Esto suena bonito Bonito, 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 bonito ¡Buen, buen, buen! ¡Sagroso! Todos los oreños de la 13 Venga para el flanco y a supe ¡Lipo! Me acompaña el saico Chapo, branda, niño, peli ¡Winners! ¡Por siempre contigo! Se llama El mambo de los estados Con el grupo Los Changuitos ¡Buen, buen, buen! Toda la raza loca Laxana Mi compadre, sipe, flaco, seico Chapo, niño, peli Mi compadre, pipo, flaco, danny ¡Lágrimas! Mi compadre, Winer Ya presente, espada y el grifo ¡Experto! Videos Gohan TV Lapa Guerrero ¡Ay, güey! Bienvenido a mi barrio Ya presente, la gran familia mexicana Ya nos acompaña Ya nos acompaña Titas Choc y plomo, sol Ormica Para el chalito, cruzito Mi compadre, Spiker Simba, vaca Borrego, muerto, ratón Paquitos, lágrimas Viola Garby, pitubo Mi compadre, el gallo y el flaco El famoso duende El zapito Mi compadre, angelito Toda la vida con ese sonido Exterminador Niños de la noche Mi compadre, Soner Soner, heredito, Jasper, Simon Rainer Mi compadre, Rony Chicano Todos ellos, toda la vida Exterminador ¿Con quién? Exterminador ¿Con quién? Exterminador Que vuelvas a dar Exterminador Que suene, que suene, que suene Exterminador Pero bonito Exterminador Bonito, 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 bonito Sabroso Ya llegó el tipo Desde Los Ángeles, California Y todos los niños de la noche Toda la vida con Carlos Méndez Entre primos y carnales Un barrio jalamos Zureños de la 13 Así le pusimos, así le llamamos Mi compadre, angelito Juanito La gente del monte Toda la vida con Estres unidos Exterminador El famoso Chicano Cotorrito Venga pa' mi compadre Calaco Pikachu Toda la vida con Carlos Méndez Exterminador Sonido Sonido Tashmania Que bailen las luces Así Así, 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 así Llegó El barrio más chingón Mi compadre Simba Todos los niños malos De Nago de Pershing Un sablazo que se escuche, chingón Exterminador Todos los niños de la 13 Toda la gente de Citana Mi compadre, famoso Perico Chicano Venga los amores Órale Venga los amores Órale ¡Sab, sab, 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 sab Sabroso Sabroso Llegaron todos tus eijados Todos los de la 13 Mi compadre, angelito La gente de la Tamacacinco del monte Toda la gente presente con ese sonido Exterminador Desmadroso, Cásper, Aguatepedra, Quido Dexter, Pinky, Cobra Tóxico, Tony, Skippy Toda la raza loca Exterminador Entre subidas y bajadas Todos los sureños Anunciando la llegada Para mi compadre Perico Sureño El payasín Yo que más te logro Ya nos acompaña Junior y el Fantástico Toda la vida con Carlos Méndez Exterminador Filmaciones, coja Tres abrazos que se escuchen de corazón Ex, 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 Exterminador Último ganchito Seguimos Siempre te apoyamos Junior, Tontín Pimpón, Flaco, Chili, Rookie, Saico Toda la vida con este sonido Exterminador Se va la cumbia Mi compadre Tyson Y el Guasón Se va Señoras y señores Buenas noches Estamos iniciando Estas Windows Contra lo que sea A caren' chod